¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Bueno, ya, ya, ya. La neta es un pueblito buena onda, pero con fuertes pretensiones de ser una ciudad. Hasta la fecha. En fin, nosotros, en nuestra pre-adolescencia, buscábamos comprar en La Fayuca una buena película para pasar el sábado por la tarde en casa de uno de nosotros, tomando refresco pintado de rojo y muchos chetos colmillo. ¡Uy, chetos colmillo! Entonces, observé de entre todas esas películas piratas en exhibición una portada que me llamó la atención con el título, Trauma. Pocos años más tarde, y en uno de esos post-interminables de Taringa, conocí otra película que me llamó la atención, de igual manera, desde su portada. Tesis. Después decidí verla, y fue entonces cuando entendí que aquel día en La Fayuca, me encontré frente a una de esas llamadas películas snuff. Y entonces cambió mi vida. ¡Leche con pan! Me sorprende que esto no lo haya aprendido gracias a Bros. A pesar de que Tesis es una película cuya temática principal es la violencia en su máxima expresión impresa en el cine, la verdad es que en toda la película no muestra ninguna imagen violenta. Y eso... eso es lo que más me gusta de esta película, lo que me parece ingenioso de ella, y la razón principal de por qué se ha convertido en una de mis favoritas de todos los tiempos. Y es que no existe ninguna necesidad de abordar este tema de manera gráfica. Bueno, por lo menos no de la manera que lo hacen películas como el reboot de Evil Dead, Saw o Destino Final. ¡Ah! La mierda que es Destino Final. Esto porque el director utiliza mejores recursos para hacerlo. Sabe transmitir y narrarlo con la trama de la película, con sus personajes, con su atmósfera, la música e incluso crudeza gracias al trabajo de fotografía con esa paleta de colores tan fríos y tenues. Oigan, ¿y la música? ¿Sólo es una canción principal y hace tanto por la película? Es más, pongamos un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muestren sangre brotar por todos lados, accidentes aparatosos, descuartizamientos, troncos atravesando cabezas, hashtag tronco, todo respaldado con efectos y fotografía impecable para causar un impacto en el espectador. Y ya, eso es todo. La trama... Por favor, eso no importa, digámosle a un puñado de preadolescentes que le escriban y ahorremos dinero en guionistas para utilizarlos en efectos especiales y coches para destruirlos. Y entonces, Alejandro Menábar llega y dice, siéntate niño, que te voy a enseñar un par de cosas. Esta película incluso parece querer alejarte de las escenas violentas, pero también quiere que entiendas algo. Y es como si tratara de decirte, hey, esto es un fenómeno real, es algo que existe y ahí afuera hay gente que se dedica a secuestrar personas como tú o yo, solo para dar un medio de entretenimiento enfermo a otras personas enfermas. Y lo peor es que esas personas no están muy lejos de ti. Pueden encontrarse en tu colonia, en tu trabajo, en la universidad o incluso en tu propia casa. A ver, a ver, a ver, en verdad, ¿en serio crees que tu hermano es tan popular como para irse de fiesta de jueves a domingo? Exacto. Mientras que... destino final... bueno, digamos que vea al cuerpo humano como un lienzo en blanco para la creatividad de los encargados de inventarse los fatalities en Mortal Kombat. Ok, no. De hecho, eso es dar mucho mérito a esta m... Aquí, además los personajes son sumamente empáticos. Todos tenemos un amigo como Chema, ese dude al que le gustan las cosas raras, escucha música rara y no tiene buen gusto que digamos para vestir. O conocemos a una Ángela, esa chica sumamente ordenada, responsable y estudiosa, pero que siempre crees que le hace falta divertirse. Seamos sinceros, tampoco es que en esta película existan muchos personajes. Digamos que solo hay seis o siete en toda la película, pero es que con esos son más que suficientes. Y es que desde las primeras escenas en donde se conocen Ángela y Chema, se establecen sus personalidades e incluso cómo será su relación durante toda la película. Solo hace falta ver esta escena. Y sí, existe un alto contraste de personalidades entre ellos, pero está tan bien logrado... ¡Chinga la madre! Si Ángela no hubiera buscado a Chema, y si Chema no fuese el chico raro que disfruta de ver películas gore, la historia de la película cambiaría, porque Ángela nunca hubiera prestado atención a los detalles técnicos en una cinta que ni siquiera disfruta ver. A diferencia de Chema, detenidamente, esta relación es todo lo contrario a forzar las cosas, como a veces lo hacen otras películas, u otras novelas, incluso algunos videojuegos, tu novia para cuando quieres salir a algún lugar que tú no quieres, tu jefe cuando hace que trabajes horas extras. Y esto se debe porque existe un interés mutuo entre los personajes. Uno quiere que le ayuden para su trabajo, y el otro solo quiere ver contenido violento. Incluso dentro de la película, uno de los profesores da un monólogo sobre la industria del cine, mismo que termina con la frase... ...y solo hay un modo de competir con ellos, dar al público lo que quiere ver. ...que al principio puede parecer alguna escena de relleno, pero ¡oh, sorpresa! Sirve para contextualizar y entender una de las... ...quizá, bastantes motivaciones para crear y consumir películas snuff. Desde mi humilde punto de vista, y cabe aclarar que no soy un cinéfilo, digo, antes de que empiecen a mamar en los comentarios, porque ya te vi escribiendo en la caja de comentarios, ¡oh, no sabes nada de cine! Tesis es una de las mejores experiencias de suspenso que el séptimo arte te puede otorgar, así que... a menos que seas uno de esos millenial que no puede prestar atención más de 30 segundos consecutivos sin checar sus notificaciones, porque... ¡Oh, Raulito, ya me mandó WhatsApp! Necesito ver qué es lo que escriben en el mundo del Internet. Te recomiendo ampliamente que veas esta película. En serio, hazlo, date el tiempo. ¡Ah, y se me olvidaba un punto muy importante! Es la única película que soporto con ese acento español. No me odien españoles, los amo. ¡Ey, ey! ¿En serio? ¡En serio, era una broma! ¡Tranquilos, tranquilos! Oye, ¿qué haces con ese...? No te vas a arrepentir de ver esta película. Es mucho más que una película palomera. Y lo mejor de todo es que lo puedes ver con tu mamá, con tu papá, con el perico, con el perro, con la tía Chayo, con tu sobrinito, con tu novia que no soporta las películas de terror y o sangrientas. Es más, hasta puedes proponer que la vean en tu escuela en esas escasas pero tan preciadas oportunidades cuando el maestro no tiene ganas de hacer ni madre. Para que después hagan un análisis, un debate, una mesa de discusión, un resumen de la película, un cuestionario y el clásico Relacionalo con tu carrera. ¿Qué tal amigos? Espero que les haya gustado muchísimo este video ya que, bueno, yo me divertí bastante haciéndolo. Y por favor, si tienes una película que quieres ver como con este formato, déjalo aquí abajo en los comentarios. Dale like de igual manera si te gustó para que empieces a ver los próximos videos que se van a subir. ¡Nos estamos viendo!